¿Qué es el problema del mal y de la maldad en el mundo? ¿En qué errores caemos cuando juzgamos a las personas por sus apariencias o por sus apresuramientos? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta al ver el comportamiento de los demás? Y busquemos algún compromiso que guarde relación con nuestra familia, con nuestra comunidad eclesial, con nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine al mundo, que santifique al mundo, que libre al mundo de esta situación de enfermedad que estamos viviendo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!